Probando, probando, ok. Hola, bienvenidos a mi canal y a este video donde Luca y yo les vamos a compartir qué es lo que come en un día ahora que ya tiene 17 meses, es decir, un año y medio y un poquito de nuestra actividad física del día. Espero que les guste y les mandamos muchísimos besos. Para desayunar, Luca va a comer amaranto con leche de almendras, la leche de almendras es sin azúcar y le voy a agregar un cuarto de plátano cortado en pedacitos. Es poquito porque si no, no se te va a caer y es mucho para la boca. Mastica. Mastica. De snack, Luca va a comer fresas y moras azules. Uno, uno, uno. Masticando. ¿Cómo se hace masticando? ¿Eh? ¿Cómo más? Para recuperarnos de ese entrenamiento, pasamos a una de nuestras juguerías favoritas, Juice Generation, por un jugo verde. ¿Cómo se hace masticando? Almond Butter Muffin so yummy thank you so much thank you ah sleep I 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